¿Carnavales? ¿Carnaval le gusta? Claro, me gusta. ¿Y qué es lo que más le gusta al carnaval? Las fiestas que hay. ¿Qué va? Anti-carnaval. ¿Por qué? Porque nunca le he encontrado mucho sentido a lo de disfrazarse. Sí, sí nos gusta, claro. ¿Sí te gusta? Sí, sí. ¿Y qué es lo que más le gusta al carnaval? Pues poder disfrazarnos y poder pasarlo un poquito bien. Lo que pasa es que este año... ¿La fiesta? Sí, a mí las fiestas yo las vivo mucho. Vamos, me siento como un crío pequeño y me disfrazo, eso es genial. No se estudia de interpretación y teatro, o sea que... Más todavía se disfruta de los animales. Sí, la verdad que sí. Pues pasarlo bien con los amigos y disfrutar sobre todo. La verdad que no. ¿No te vas a disfrazar? No. Además estoy trabajando, entonces no puedo... Inventar. No. No, no. ¿Les gusta el carnaval? No, no, mucho. Muchas gracias. ¿Alguna vez? Pues todo, todo. Todo. Lo que más me gusta es el bello. Ajá. ¿Y le gusta disfrazarse? No, eso no. Eso no. A mí me gusta verlo. Sí, sí me gusta. Ah. Sí. ¿A ti? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del carnaval? Pues... Disfrazarme. Disfrazarme. ¿La fiesta? Y la fiesta. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del carnaval? La fiesta. ¿Y te has disfrazado alguna vez? Sí. ¿De qué? De bruja. ¿De bruja? ¡Uy! ¿Y tú te has disfrazado? De avispa. De avispa. O sea que la pasáis muy bien. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval? Pues nada. La fiesta. El... Que sale la gente. Que... Pues no sé. ¿Y te has disfrazado alguna vez? Yo sí, claro. Con lo marchosa que soy yo. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Y este año vas a hacer algo aunque no te celebre? No, nada. Lo único que por los niños. ¿Te disfrazarás en casa? Sí. En casa nos disfrazamos y lo pasamos bien y eso. Con los nietos. ¿Qué parecía? Eh... Me gusta el carnaval, pero es algo que está erradicándose totalmente. Sí, ¿por qué? Y más... Pues porque hay menos participación de la gente y porque ahora con la pandemia es inviable. Es inviable. ¿Y alguna vez usted se ha disfrazado? Sí, muchas. Sí, me imagino. He participado en concursos y hemos ido a grupos y ha sido muy lucrativo y muy divertido. Claro que sí. Nos gusta, pero como si no nos gustase, porque no se puede nada. ¿Y a usted le gusta? Sí, igual, pero no podemos hacer nada. ¿Y qué es lo que más les gusta cuando podemos celebrar el carnaval? Bueno, lo celebran más bien los jóvenes. Ver a la gente disfrazada y las comparsas, en fin, todo. ¿Y a usted? Igual. ¿Y se han disfrazado alguna vez? Sí. ¿Alguna comparsa? Sí, pero ya hace años. Ya hace años. Cuando más jóvenes. ¿Qué piña? De capelucita roja. ¿Un poco tímida? Sí, le da vergüenzilla cuando no conoce a la gente. ¿Te gusta el carnaval? Sí, sí nos gusta. Lo que pasa es que este año no se puede disfrutar. ¿Y te gusta disfrazar a la niña y pasar un rato agradable? Claro, sí. Vamos a ver si le podemos decir algo. Zaira, dime hola. Dime hola. Dime hola. Dime hola. Bueno. Hombre, claro que me gusta. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que más le gusta el carnaval? Hombre, me gusta todo el ambiente, todo. Todo el ambiente me gusta. ¿Se ha disfrazado usted alguna vez? Alguna vez que otra, cuando era más joven. Pues sí, aunque no participo mucho. ¿Qué es lo que más le gusta de ver el carnaval? Pues las comparsas y la música, yo qué sé. ¿Alguna vez se ha disfrazado? No, no. Ninguna.